10 jugadores únicos más 85, vamos a ver que sale la primera, vale, vamos a ver que sale la primera, a ver que nos encontramos, si hay suerte y si hay posibilidades de que toque algo, si o no Esto está claro que todos tienen que ser caminantes, si tenemos record breaker, si no me equivoco, español, madre mía, ya tenemos a fábrega, pero bueno, que es esto Media 87, habiendo todos 85, son 10, 85 y toco un 87, después, bueno, espérate que después vienen más cositas, tenemos Pogba de 91, Yuri Berchiche, Taubin, Piqué, Sommer, Pianich, a ver, al final son medias, pero es que creo que piden media 87, entonces es bastante locura Antes de seguir con el vídeo, gente, os quiero decir una cosa, ese sobre que habéis visto, que os voy a poner una imagen ahora mismo en pantalla para que más o menos lo entendáis Si nos fijamos en todos los jugadores que hay y hacemos una guía de mercado en sí, del valor de todos los jugadores, el pack completo, sale rentable, porque al final, por ejemplo, entre que uno vale 70k, otro que vale 50k, contamos todas las medias y todo el conjunto Al final sale rentable, lo malo es que cambian muchas medias 87, por al final, un par de medias 85, una 91 y otra, por ejemplo, 87 Entonces, rentable en sí, de valor SBC y tal, viene bien, o sea, son muchas medias, pero están metiendo más en el SBC, entonces, ya depende de lo que te toque Así que seguimos con el vídeo Y bueno, sobre de mejora de futis, eh, Champions, vamos a ver que esta es la nueva, no sé cuál te has hecho, la verdad, o sea, esta cuál te has hecho, la última de todo, la que te dan 5 Bueno, esta es, esta es la primera, sí, entiendo que es la primera, porque si no sería player pick Vale, sobre mejora de futis, Champions, vamos a ver que sale esto, esta es sorpresa, o sea, no sé ni que puede llegar a tocar Y vamos a ver Vale, tenemos Caminante, está más que claro, creo que tenemos Español, Defensa Central, Laporte, ¿no? Laporte que ni tan mal, o sea, dentro de lo que cabe, eh, creo que valía, si no me equivoco, eh, alrededor de 290 cuando me tocó a mí Vale, actualmente está por 160 Eh, no sé cuánto vale esta de esto, o sea, no, creo, creo que no tiene precio, porque el tema es meter jugadores de, 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 de lo que te toca En, en, en FUT Champions, o sea, que entiendo que no tendrá precio Ahí está, no tienen precio Pero bueno, o sea, es meter jugadores y al fin y al cabo te puede salir hasta una media más alta de lo que han metido Vamos a ver que hay en este de 10.85 jugadores únicos, entiendo Que, que debería de, de tocar algo también en esta, vamos a ver, que, que se nos junta por aquí Y, tenemos cartas, what if, si no me equivoco Ojo Mertens, ¿o quién es este? Mertens 91 Bueno, pues muchas gracias Mertens 91, eh Vamos a ver un segundo, darme un segundo porque no sé cuánto vale Voy a poner ya esto para tenerlo Visto Mertens 91, what if, vale 45.000 monedas, eh Este va un poquito más F, eh Este va un poquito más F Y dentro 90, 90, 88 Oye, oye, espérate, 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 espérate Este, por ejemplo, en directo hemos hecho el cálculo, vale Y al final ha salido rentable en cuanto a valor de cada carta de lo que nos ha salido dentro y de lo que vale el SBC Entonces, dentro de lo que cabe, no está mal Pero hay posibilidades de que te toque hasta todo 85 O sea, es que se puede ver un montón de cosas Seguimos con el vídeo Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Vale, eh Pues nada Vamos a abrirlo, ¿no? Ahí está Ahí está Se abre la de 10, 85 Y ojito Está claro que camina ¿Qué color es este? Español, defensa central No, no se vaya el Share ¡Oh! ¡Toti! ¡Sergio Ramos Toti! ¡Sergio Ramos Toti! ¡Sergio Ramos Toti! El Share va de loco y se va a pirar Se va a caer el Share y todo ¡Sergio Ramos Toti, eh! Claro, no he visto ningún Toti en mi vida Abriéndolo, pues ¡Sergio Ramos Toti! Ya mereció la pena, eh Ya mereció la pena Ya mereció la pena Y detrás 88, 80 Vale, vale, vale Ya también ha merecido la pena Pero sí o sí O sea, ya con ese Toti ya te merece la pena Porque lo detrás Ya vale, mínimamente 30k cada uno O sea que Ya Warfare, a ver Esto de aquí ha sido lamentable, eh O sea Esto que tenéis por aquí Vale, de 85 ha sido lamentable O sea, prácticamente 6,85 Bastante, bastante lamentable por esa parte, eh Ok Pack de 10 jugadores especiales De más 85 10 jugadores Y vamos a ver qué sale en esta ¿Merecerá la pena esta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venga, que nos encontramos por aquí Otra carta Record Breaker Ojo Ha cambiado, eh Delantero-centro ¿Qué dice Mbappé? ¡Mbappé! ¡Let's go! Oye Algunos tenéis suerte, eh Mbappé ¿Qué este cuánto estaba? Este A ver este cuánto estaba Bueno 270.000 monedas 270.000 monedas 270.000 monedas Oye Oye ¿Cómo que F? ¿Pero por qué dices F? ¿Cómo que F? Que ahí pueden haber más cosas, eh Que Record Breaker salen primero 89 Bueno, bueno Ese Luca Mora Ni tan mal Mira, mira Mira, mira Oye, oye 40 defensas Sí, pero coño Vale, 270k Ya worth it Todo sea por contenido de calidad Vale Dicho esto Vamos a ver Qué toca en esta Mejora Vale, vamos a ver qué toca A mí en esa Bernardeschi de 86 Pues espero que a mí no me toque Gente Tenemos Mejora Footy Champions Bueno Mejora Footy Ultimate Eh Bueno, ya no sé Bueno Champions Sí, Mejora Footy Ultimate Champions Es la que metes Tres jugadores Más 85 Y te dan Cinco Jugadores Premium Vale Cinco Jugadores Premium Vamos a ver Si merece O no merece La pena En este caso Hacerlo Ya os digo Que probablemente Me dé mucha pena Haber metido a esos jugadores Para lo que me den Ahora Pero Si no arriesgo No gano Así que Vamos a ver Qué toca Y bueno Vamos a estirarlo un poquito Porque capaz que llegue hasta Más lejos y todo Y vamos a ver La abrimos Y por favor Que sea algo que merezca La pena Por Dios Por Dios La primera Tenemos Cartita De estrella de verano Sommer No me lo creo Chat Empezamos muy mal Eh Empezamos muy mal Siguiente Tenemos Tots Tenemos A Casemiro Tenemos A Casemiro Siguiente Dame una carta F.O.F Por Dios Tenemos A Luxiao Siguiente Otro Otro No me lo creo Por Dios Es lamentable Es lamentable Es lamentable Y la última Qué mala suerte Tengo Gerard Moreno Otra vez Gerard Moreno Otra vez No paran No paran de salirme No paran de salirme Yo era Moreno De verdad Lo digo 65 Mil monedas Sommer Luxiao 60k Voy a coger a Sommer Porque estoy a falta También de porteros Para probar Así que Sommer Por tres jugadores Que Casi todos Lo utilizaba Pues gente Vamos a hacer Una especie De escondite Mirándolo Uno a uno Vale Mirándolo Uno a uno Y A ver Qué sale Por lo menos Le vamos a dar Un poco más De intriga Vamos a abrirlo Ya Vale Vamos a abrirlo Ya Y esta sería La imagen Que vamos a poner Mientras tanto Dicho esto Abrimos sobre De 10 85 Yo no voy a mirar Yo no voy a mirar Me voy a ir al último Vale Me voy a ir al último Vale No voy a mirar Me voy a ir al último Ahí está Voy a mirar el último Ahí está Y Seríamos Así Vale Ok chat De uno En uno Vamos a ver Qué ha tocado En las De estas 10 85 Vamos a ver Si me sale algo Godin Tiago Silva Parejo Llevamos 3 de 10 Ojo Eh Cuidado eh 87 Subimos A 87 4 87 Me quedan 6 eh Me quedan 6 Ah Pero bueno Ha subido cartas especiales Tienen que ser Todo especiales eh Llevamos 5 Oh Bueno 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 6 eh Cuidado 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 Eh Puede ser el día Arnold Quedan 3 eh Quedan 3 si no me equivoco eh El 8 Bernardo Silva 8 El Hada de foot 88 El otro Messi Messi Vamos Messi La primera vez que me toca Messi en algún sitio Vale 200.000 monedas Bueno Ahí está Me falta uno Me falta uno creo eh Me falta uno creo eh Creo que me falta uno eh Creo que me falta uno eh Mi emoción ahí se debe a que nunca me ha tocado Messi en el juego Ni el de oro Por eso me emociono tanto Creo que me falta uno chat Creo que me falta uno no CR7 CR7 Toti 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 Cuidado eh Me falta uno y tenemos a Messi ya Es Toti Es Toti Es Toti Si fuese Toti hubiese sido repetido Que ya tengo a Levan Entonces debería ser otro Toti Vamos a ver Darme un segundo chat El revienta records Es record breaker no Chat Es record breaker Dai Silva No me jodan wey No me jodan wey No puede ser No puede ser No me lo gafes de esa forma No me lo gafes de esa forma por dios No me lo gafes de esa forma tío Los record breakers siempre salen de iniciales tío Yo entiendo que será por el descarte de la carta Bueno ese Messi ni tan mal Y pues bueno gente Aquí se despide el vídeo Muchas gracias a todos por verlo Gracias por apoyarlo antes de irse Dejar un pedazo de like que se agradece un montón Y dicho esto Como digo siempre grabamos todo esto en Twitch Todo se saca de Twitch directamente Es un vídeo que está grabado ya allí Así que si queréis verme más a menudo Por allí estaremos Dicho esto Muchas gracias a todos por el vídeo Gracias por dar like Suscribirse Y nos vemos en la próxima Y en próximos vídeos Chao Gracias por ver el vídeo